Buenas tardes. Las altas presiones migratorias ejercen influencia sobre nuestra área geográfica, generando condiciones de estabilidad atmosférica y disminuyendo así la probabilidad de lluvias en gran parte del país. No obstante, un frente frío con lento movimiento sobre el estrecho de la Florida y disipado en su porción sur pudiera estar generando alguna nubosidad en zonas de la costa norte de la región occidental e incentivando también la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en la tarde, también en zonas del interior de la región occidental. Algunas lluvias ocurrirán también en las provincias del sur oriental, pero relacionado con fuertes vientos del suroeste en los niveles medios y altos de la atmósfera. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y de la costa norte de la región occidental, así como en las provincias del sur oriental con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán escasos en el resto del país. En la noche estará parcialmente nublado y nublado en zonas de la costa norte del occidente y centro con algún chubasco de manera aislada principalmente en las primeras horas de la noche. Las temperaturas se mantienen con poco cambio. Las máximas en la tarde entre 29 y 32 grados Celsius en la región occidental y entre 31 y 34 grados Celsius en las regiones central y oriental. En la noche las temperaturas se mantienen con poca variación, valores entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este en el occidente y del norte al nordeste en las regiones central y oriental con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en todas las costas, excepto en la costa norte de la región occidental donde habrá oleaje desde el final de la mañana y durante la tarde. En resumen para hoy, un día cálido con aislados chubascos principalmente en el occidente y en las provincias del sur oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.